¿Cuáles son las dos líneas? Entre nosotros, creo que ajustamos bien, ahora nada más quedaría definir las ocasiones que tenemos, aunque sea una, e irnos ganando un mesero. Pues matemáticamente seguimos ahí, la esperanza muere al último y creo que si pudimos ganarles allá en su casa, aunque aquí en casa no hemos sido tan fuertes como lo esperábamos, esperemos hacer un buen partido y seguir con vida. Sí, hay que pensar el miércoles ganar, como sea, salir inteligentes a hacer un buen partido y ganarlo. Hay que estar muy atentos, vamos contra un equipo el sábado que está peleando el descenso, a mí me tocó y va a ser un partido muy difícil, muy cerrado. Creo que tengo que estar muy atentos porque va a ser cosa de una jugada, va a ser 1-0 el partido, estoy seguro. Pero bueno, ahora hay que pensar en el miércoles contra Atlético Mineiro, hacer un buen partido y sacar una buena diferencia que todavía hay vida. Hay que pensar en lo que podemos hacer contra Puebla, ojalá se gane y estar ahí en los primeros puestos. Hemos tenido buenos partidos, buen funcionamiento en muchos de esos partidos. Lástima que ahora, como digo, hemos tenido errores muy puntuales y una parte también la definición, pero creo que no ha sido tan mal el torneo, pero siempre salimos a dejar todo en la cancha. Creo que si bien, como dices, no se han dado los resultados, creo que estamos todavía en puestos de liguilla y todo depende de nosotros.